... Robiniesta ha compartido en su web y redes sociales... ...un fragmento de la canción más triste... ...grabada en directo en el Palau de la Música de Barcelona... ...de esta manera podemos ver en un vídeo de calidad... ...cómo están siendo los conciertos de su primera gira al margen de Extremoduro... ...en un comunicado anexo al vídeo se explica que todos los conciertos... ...están siendo grabados, por lo que Robi nos invita a todos... ...a olvidarnos del móvil durante la actuación... ...y centrarnos en disfrutar... ...Robi se refiere así a la polémica del pasado mes de junio... ...cuando publicó un comunicado pidiendo a los asistentes a sus conciertos... ...que respetasen el espectáculo... ...y dejasen de lado el teléfono móvil... ...para evitar molestas distracciones durante las actuaciones... ...la gira Bienvenidos al Temporal... ...de la cual se llevan aproximadamente una veintena de conciertos... ...ha pasado durante los últimos tres meses... ...por lugares tan emblemáticos... ...como el Palau de la Música de Barcelona... ...el Circo Price de Madrid... ...o el Palau de Les Arts en Valencia, entre otros.